María Perego tenía 29 años de edad y estaba trabajando en el regreso de su famoso personaje. Lamentablemente se anunció que murió María Perego, conocida principalmente por ser la creadora de Topo Jillo. La italiana tenía 95 años de edad y murió a causa de un infarto fulminante en su hogar. Fue cuando despertó que dijo a sus familiares que se sentía un poco mal, pero desafortunadamente ya no pudieron hacer nada. María se encontraba trabajando en lo que sería el regreso de su famoso personaje ahora en una caricatura que se transmitirá el próximo año. Cabe recordar que Topo Jillo fue muy conocido a nivel internacional y en nuestro país tuvo un programa al lado de Raúl Astor en 1970 que duró varios años y en donde se inmortalizaron las frases a la camita y lo dije yo primero. Topo Jillo tuvo su primera aparición en 1959 en un programa italiano y fue el personaje consentido de muchas generaciones de niños en países como Japón, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Venezuela, entre otros. En México, Gabriel Garzón fue quien dio voz al famoso ratoncito.